El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeños, Servicio y Turismo en Oaxaca, Andrés Emilio Sánchez González, expresó que otra vez se está viviendo la ola de inseguridad como en el 2019, en la capital del estado, toda vez que varios afiliados a la Canacope han denunciado llamadas de extorsiones y asaltos con armas de fuego en sus negocios. Asimismo, dijo que desafortunadamente en la ciudad no existe la cultura de la denuncia por el trabajo tan burocrático que han hecho las autoridades. Cuando hubo una oleada de asaltos a muchos negocios, a mano armada, con la misma dinámica, con el mismo método y más o menos en un espacio de una hora común, entre las 7 y 9 de la noche. Entonces, vuelven de nuevo, dijeron en esta ocasión vamos a regresar y ya regresaron. Ya empiezan de nuevo la cuestión de las agresiones. Las amenazas vía telefónica de extorsión son muy comunes aquí en nuestros negocios. Seguido recibimos llamadas, denuncias de nuestros afiliados en el sentido de que tienen una llamada de extorsión. De igual forma, Andrés Emilio Sánchez González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicio y Turismo en Oaxaca, comentó que de seguir así la inseguridad se buscará la manera que las diferentes cámaras empresariales se reúnan para exigir una mesa de trabajo con las autoridades correspondientes. Y más porque las llamadas de extorsiones sobre el derecho de piso no cesan. Ya están pensando en tomar otro tipo de acciones, ¿no? Como manifestarse, como iniciar este pronunciamiento ya a nivel empresarial. Ya estamos buscando la manera también de reutilarnos con las demás cámaras empresariales para hacer un exhorto a las autoridades. Primero vamos a definir la fecha de cuándo la decidimos a nivel empresarial y posteriormente ya tomaríamos los acuerdos necesarios, ¿no? Creo que ahorita ya urge una mesa de trabajo con las autoridades de seguridad pública tanto local como estatal.